Música Bueno chicos hace meses que no hacía un video de noticias ya que cuando lo hice no tuvieron mucha audiencia Pero ya que la arena ha estado monumental estos días creo que haré un segundo intento así que vayamos al video Como todos sabemos la liga de la justicia pasó por un mal momento en taquilla Lo que ha llevado a que Warner y sus recortes locos hagan cambios dentro de su personal Uno de ellos es que John Burke el supervisor del DC Extenders Universe será removido Y sustituido por Roy Lee el supervisor de la gran aventura Lego y la película de IT Y lo mismo pasará con Jeff Jones quien pasará a ser únicamente un consultor Y su participación en las películas de DC irá disminuyendo Igualmente se espera que Zack Snyder no vuelva a dirigir ninguna película de DC Aunque continuará como un productor ejecutivo para la Mujer Maravilla 2 y Escuadrón Suicida 2 E igualmente los rumores apuntan a que Ben Affleck no estará en la película de Matt Reeves Pero puede que vuelva para despedirse en la película de Flashpoint Sumado a eso Ezra Miller ha mencionado que Warner está bastante contento con la aceptación de su versión de Flash Y la película de Flashpoint entrará en producción pronto Inclusive Jeffrey Dean Morgan ha bromeado diciendo que él va a ser el Batman de Flashpoint Por otro lado Zachary Levy mejor conocido por muchos de ustedes como Shock Y próximamente Shazam ha mostrado su primera foto después de algunas semanas de entrenamiento para ser un superhéroe Y bueno parece que los chochos van por buen camino Por otro lado Warner no ha tirado la toalla y ha anunciado su lista de películas de DC que están en desarrollo Estas son la Mujer Maravilla 2, Aquaman, Flashpoint, Liga de la Justicia Oscura, Shazam, Escuadrón Suicida 2, The Batman, Green Lantern's Corp y sorpresivamente al menos para mí la película de Batgirl Por su parte Chris McKay ha dicho que la película de Nightwing va por buen camino y en febrero habrá noticias al respecto Así que lo más probable es que sepamos quién interpretará al maestro polla en el cine dentro de los próximos dos meses Por otro lado se ha comentado que la película de Escuadrón Suicida 2 empezará a filmarse en octubre del año 2018 Esto debido a la ocupada agenda de Will Smith Hasta el momento se sabe que Deadshot, Harley Quinn y el Guasón de Leto volverán a la película Y se rumorea que La Roca hará su debut como Black Adam La película está siendo escrita y va a ser dirigida por Gavin O'Connor Mejor conocido por otras películas como El Contador, La Última Pelea o Cuestión de Honor Por otro lado se ha dicho que Kersi Claymonds, la actriz que había sido elegida para ser Iris West En la película de La Liga de la Justicia, podría ser removida de su papel Para que así el director de Flashpoint pueda trabajar con un elenco propio Y hablando de elencos de películas, la película de Shazam ha confirmado que los actores Ian Chen y Jovan Arman Se unirán a Asher Angel, Zachary Lever y Freddie Freeman para la película de Shazam A todo esto también se suma una declaración de David F. Sandberg, director de la película Quien afirmó que la personalidad de Billy Baxton será más acorde a los cómics clásicos Y no será un niño rebelde como sucedía a inicios de Nuevo 52 Y de último minuto y mientras escribía el guión para este video Se confirmó que Grace Fulton, actriz que participó en Annabelle 2 Será Mary Marvel en la película de Shazam Así que prácticamente ya tenemos a toda la familia Marvel unida En otras noticias de televisión se ha revelado la primera imagen de los personajes de Halcón y Paloma Para la serie de los jóvenes titanes Y en pocas palabras, tienen mejor diseño que todos los personajes del CW Y ahora vayamos al punto fuerte chicos Como todos sabemos hace un par de días a la fecha de que se publicara este video Walt Disney, el consorcio de entretenimiento más grande del mundo Ha comprado casi todo Fox Menos su sección de deportes y la de noticias De esta manera Disney es ahora prácticamente el monopolio del entretenimiento Pero de todo lo que podemos decir de esta venta Hay algo que debemos destacar y que si puede afectar directamente a DC Y eso es el estatus que tendrán la serie de Batman 66 Y las series actuales de Gotham y Lucifer Pero dejen que me explique Durante su primer medio siglo de vida DC no producía sus películas, series ni animaciones Sino que solo vendía los derechos o más bien los rentaba Para que un tercero produjera el producto en cuestión En algunos casos como la primera película de Superman de Christopher Reeves Warner distribuyó dicho producto Pero no eran los dueños como tal del material Incluso si son fans del último hijo de Krypton Sabrán que Warner tuvo problemas con los derechos de las películas de Superman de Christopher Reeves Ya que un juez dictaminó que estas películas No eran propiedad intelectual de Warner Y fue en parte este dictamen Lo que los obligó a adelantar el estreno de la película de Man of Steel Pero no nos desviemos más del tema principal Como todos sabemos En los años 60 Fox produjo la serie de Batman protagonizada por Adam West Y si, esta estaba distribuida por Warner de aquellos años Ahora, como sabemos En los 80's Warner compró DC Y todo lo que era de ellos Similar a como Disney compró Marvel hace algunos años La diferencia es que DC nunca había pasado por una crisis económica Como la que tuvo Marvel en los años 80 y 90 Por lo que DC nunca tuvo la necesidad De venderse por partes como le sucedió a Marvel Por lo que Warner se llevó prácticamente todo con ellos Menos un par de cosas Y entre las cosas que Warner no se pudo llevar Estaban los derechos de Batman 66 Que eran propiedad de Fox Esto significó que Fox tenía los derechos de esa serie Pero no podía distribuirla sin permiso de Warner Únicamente retransmitirla por sus cadenas De hecho, los fans del murciélago no me dejarán mentir Y sabrán que por décadas no existieron DVDs De la serie de Adam West Y esto se debía justamente a este problema Todo esto cambió hace solo un par de años Cuando al fin Omero y Bugs Bunny Se pusieron de acuerdo para sacar DVDs Y demás mercancía de la serie de Adam West Esto me lleva a la pregunta del millón ¿Qué pasará ahora con esta serie? Bueno, de momento no mucho El contrato para distribuir DVDs Y retransmitir las series ya está firmado Y Disney no va a llegar a destruir todo Así como así por puro gusto Por lo que lo más probable Al menos al medio plazo Es que la serie de West Siga disponible como si nada Pero, de una forma u otra Las ventas de DVDs y Blu-rays de esta serie Y sus retransmisiones Generarán dinero para Mickey Mouse Y claro, a largo plazo Existe la posibilidad de que Warner y Disney No puedan ponerse de acuerdo Y la serie de West Quiere en un limbo Donde no se pueda retransmitir o vender Porque las compañías no se ponen de acuerdo Acerca de las ganancias Así que chicos Si son fans de esta serie Compren los DVDs Antes de que sea muy tarde Y ahora vamos a hablar de Gotham y Lucifer Bueno La situación de las dos series Es la misma que tuvo Supergirl hace un año En pocas palabras Fox le pagaba cada año a Warner Por una licencia Para hacer uso de los nombres De los personajes Y dependiendo del éxito de la serie Decidían sin renovarla Ahora Repito Disney no es el demonio Bueno si si lo es Pero no es estúpido Gotham y Lucifer Generan dinero Y por ahora Tienen buenas críticas Además las series Generan trabajos Para la empresa Trabajos que se rigen Por un contrato Que dicho sea de paso Disney no va a romper Por puro gusto A riesgo de crearse Mala imagen laboral Sobre todo En un momento de tensión Como este Porque dentro de lo que cabe Fox seguirá siendo Fox Al menos Por un periodo de tiempo Ya que la gente principal Que ha dirigido la compañía No será despedida Y sustituida Al menos Hasta donde sabemos Además La prioridad de Disney No son las series de Fox Sino el MCU Así que Gotham y Lucifer Seguirán con toda normalidad Al menos Hasta el final De esta temporada Pero después de eso Bueno Si Disney considera Que no vale la pena Económicamente Simplemente No pagarán la licencia Y cancelarán las series O por el contrario Warner puede negarse A vendérselas Un año más O inclusive Si las series continúan También existe La posibilidad De que el nuevo dueño Quiera continuarlas Bajo otro formato Muy diferente Al actual El caso del asunto Es que Warner Tiene la posibilidad De llevarse la serie Al CW Como hicieron Con Supergirl Pero esto igualmente Significaría Muchos cambios Sobre todo En el aspecto Económico Pero lo más Importante Es Que pase Lo que pase Desde ahora Estas dos series Estarán Dándole Dinero A Mickey Mouse Y que las temporadas Que ya se crearon De Gotham Y Lucifer Si corren el riesgo De quedar En la misma situación Que la serie De Batman 66 Atrapadas en un limbo legal Del cual no puedan salir Porque Bugs, Bonnie Mickey Mouse Y Homero No se ponen de acuerdo Sobre la distribución O que simplemente Fox se niegue A darle los derechos De estas series A Warner En su totalidad Después de todo Recordemos Que incluso La primera temporada De Supergirl Ha quedado algo olvidada Y no está siendo retransmitida Así que Todo puede pasar Señores Pero bueno chicos Esas fueron Las noticias Más importantes De estos días Díganme Que opinan De todo esto Y si quieren ver Noticias Al menos Una vez a la semana O cada dos semanas Díganmelo En la caja De comentarios Y sobre todo Si este video Les gustó Den like Y compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos En la próxima Díganme